¿Tienes una cuenta de TikTok en tu computadora y deseas iniciar sesión con esa misma cuenta en tu celular? ¿Y no has encontrado cómo? Quizá en este video encuentres la solución. Meses atrás hice un video de cómo iniciar sesión en TikTok desde tu computadora, basándonos en una cuenta en tu celular. Pero hay muchos comentarios de cómo hacer esto a la inversa, iniciar sesión desde un celular, iniciando con una cuenta que tienes en tu computadora. Lamento comunicarte que de forma oficial esto no es posible, TikTok no te da esa opción. A diferencia de cuando ya tienes una cuenta en tu móvil y quieres iniciar con esa misma cuenta en tu PC, te da la opción de usar un código QR, donde basta que pases tu cámara y ya puedes iniciar con esa misma cuenta en ambos dispositivos. Desde tu celular no hay esa misma opción, pero hay unas cuantas opciones que quizá te puedan ayudar. La primera es que si iniciaste sesión con una cuenta de Facebook, de Google, de Twitter o de Instagram y ya utilizas alguna de esas cuentas en tu equipo, prácticamente la seleccionas y ya iniciaste sesión. Pero, por ejemplo, como es mi caso que en este equipo tengo otra cuenta de Google, distinta a la cuenta con la que sincronicé desde mi PC, entonces esto no va a ser posible. La segunda opción es que inicies por medio de un número telefónico, un correo electrónico o un nombre de usuario. Aquí la más viable va a ser por medio de tu número telefónico, pero obviamente ese número telefónico debe de estar vinculado a la misma cuenta en tu computadora. Si es así, entonces ingresas tu número telefónico, pulsas enviar código, TikTok te va a responder con un código, lo ingresas y listo, ya puedes iniciar sesión. Pero si no hay número sincronizado y solo hay correo o nombre de usuario, te va a pedir tu contraseña y obviamente es por eso que estás aquí. Esto que voy a mencionar a continuación va a ser válido tanto para este medio, correo electrónico, nombre de usuario, cuenta de Google y quizá también para cuenta de Facebook, cuenta de Twitter o cuenta de Instagram. Solo que hay un pero. Bueno, vamos a nuestra computadora y voy a mi cuenta de TikTok, que es la misma con la que quiero iniciar en este equipo telefónico y les comento que inicialmente esta cuenta la creé desde un equipo telefónico y la sincronicé con mi cuenta de Google. Voy a abrir otra pestaña en mi ventana y voy a escribir Google Password. Entras en Google Password Manager. Al llegar a esta ventana te van a aparecer todas las cuentas o páginas donde has iniciado sesión con un usuario. Aquí aparece TikTok. Si yo pulso sobre de ella, me va a pedir que ingrese la contraseña de mi cuenta de Google. Si tú tienes esta contraseña, entonces ya la hiciste. Si no tienes esta contraseña, lamento decirte que este tutorial no te va a ser de utilidad. Inicia sesión. Pulsas en siguiente. Te va a aparecer la cuenta con la que iniciaste sesión y basta con que des un clic aquí para que aparezca tu contraseña. Ahora te diriges a TikTok en tu celular. seleccionas correo electrónico, lo ingresas, ingresas tu contraseña y oprimes iniciar sesión. Te va a pedir confirmar con esto. Vamos a darle, vamos a alinearla, 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 creo que es ahí. Cuenta o contraseña incorrecta. Vamos a meter nuevamente el dato. Iniciar sesión. Alinear, 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 ya me pasé. Ahí está. Está correcto. Bueno, por algún motivo no me permite iniciar sesión. Es la cuenta de correo electrónico. Ya lo había hecho en alguna ocasión. Realmente no sé por qué está sucediendo esto, pero puedo probar iniciando sesión directamente con la cuenta de Google, que en este equipo es una cuenta distinta. Entonces voy a dar clic en agregar otra cuenta. Correo electrónico. Contraseña. Vamos a dar clic en omitir. Aceptar. Y listo. Tecnología fácil 150. Se inició sesión. Vamos a dar clic en permitir. Cerrar. Vamos a darle que ahora no. Y vamos a mi perfil para verificar que es la misma cuenta que tengo tanto en este equipo. Tecnología fácil 02. Como la que tengo en mi computadora. Tecnología fácil 02. Quizá parece que es un poco complicado y darle muchas vueltas al asunto. Pero como TikTok no tiene una forma de hacer fácil esto, pues solamente hay que recurrir a este tipo de opciones, de trucos, como quieras llamarlo. El primer intento no funcionó directamente con el correo electrónico y la contraseña, que es la misma. Pero al ingresar los mismos datos con la cuenta de Google, ya está cargada mi cuenta de TikTok en este dispositivo nuevo. Si te es de utilidad, no olvides pulsar me gusta en este video. Si conoces otra forma o manera de ingresar con una cuenta que ya está en tu computadora y la quieres en tu celular, compártela en los comentarios. De antemano se te agradece. Sin más que decir, te espero en el próximo tutorial. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!